Representantes de varios municipios costeros de la Unión fueron beneficiados con la entrega de radios para una mejor comunicación ante una alerta de tsunami. Con esto nosotros damos un enorme paso en la capacidad de avisar directamente a las comunidades en amenaza de la certeza de una alerta sobre el tsunami. Todavía nos queda pendiente el que nosotros contemos con sirenas en cada una de las comunidades. Las distintas reparaciones y mantenimiento de los equipos estarán a cargo de la protección civil, pero también será indispensable la colaboración de los líderes comunales. Hay un compromiso por ley, eso está establecido en el momento del acta de entrega y también las comisiones comunitarias tienen que saber que eso no es propiedad de ninguna persona, es propiedad del sistema. Y en este caso quien representa el sistema en estas comunidades es la alcaldía del municipio. Los desastres naturales son situaciones que no podemos evitar, pero existen herramientas que al hacer un buen uso de ellas podremos contar con una mayor probabilidad de resultar ilesos durante un percance de estos. Este es un informe especial de Noti9 en la Unión para Telenoticia 21. Samuel Robles. Gracias. Gracias.